Cuando siento el nudo en el estómago, me tumbo en la cama y abro mis cajitas de colores. Abro la caja roja y dejo que salten al suelo todas las emociones que guardo ahí, ira, enojo, furia, cólera, irritación, frustración, miedo, rabia, impotencia, asco, vergüenza. Abro mi caja negra y de ella salen, apagadas, la soledad, la tristeza, la desesperanza, el abandono, la pena, la angustia, la pesadumbre. Abro mi caja verde y me encuentro, florecientes, la esperanza, la fe, la ilusión, la curiosidad, el consuelo, la confianza, la compasión. Abro la caja amarilla y de ella salen las palabras brillantes como el sol, amistad, amor, ternura, alegría, felicidad. Abro la caja azul y sin ruido se despliegan la humildad, la gratitud, la serenidad, la calma, la paz. Juego con ellas, dejo que se mezclen, las agrupo, las ordeno, las mío y las remiro, luego decido con cuáles me quiero quedar. Hoy he escogido tres palabras, verde, confianza, amarillo, amor y azul, calma. Las demás las he devuelto a sus cajitas. Por cierto, el nudo ya no está.